Música En realidad fue algo muy loco, de la noche a la mañana, hacer una invitación a los niños del barrio, que no estaba programado, pero a través de la señora Mónica Pira, que fue la que nos colaboró la primer garrafa y todo lo que fue la primer merienda, entonces salimos a invitar a los vecinos. Dijimos, bueno, no va a venir nadie, estaba la mesa armada con las tazas puestas y no venía nadie. De repente vino uno y ya aparecieron un montón. Bueno, eran 25 niños, era, o sea, se empezó a hacer la merienda y eran, pensaba hacerlo todos los días. Después me senté un día en la cama y vi mi casa pata para arriba, así que dije, bueno, programemos días. Pero, pues, fue algo muy lindo. No, colaborar estoy desde el principio porque es mi mamá, así que estamos desde que empezamos. En el año noviembre del 2017 comenzamos, mi esposo trabajaba en el sur, así que estaba muy aburrida. Bueno, cuando él volvió un fin de semana, porque él venía los viernes y cuando volvió a la noche, bueno, el sábado a la tarde, empezaron a llegar los niños. Me dice, ¿tenés niños en el patio? Ah, sí, porque hay merienda. Le digo, ¿cómo merienda? Sí, tenemos merienda. Gorda, me dijo. Vine un día, este quinchito de acá fue reservado para que me tomara mi tiempo yo. ¿Era tu lugar? Era mi lugar para que lo disfrutara y fue usurpado por el merendero. O sea, en ese tiempo se daba la merienda a los chicos. Y con el tiempo, bueno, se fue agregando muchas cosas más, gracias a mucha gente que ha colaborado, porque hemos tenido mucha ayuda, a pesar de que las cosas están mal, todo, hemos seguido teniendo ayuda, como ella misma lo dijo, con Pira, ¿quién comenzó esto? ¿Quién le dio el empujoncito ahí para que pueda arrancar? Después, bueno, las cosas siguieron viniendo y se fue agrandando, se fue haciendo muchas cosas. En el tiempo que no había pandemia, ese patio era exclusivamente de los chicos, ya mi lugar ya no estaba. Y bueno, pero feliz, muy feliz. Así que bueno, empezamos a hacer así, él se iba, yo me quedaba con la merienda. De la noche a la mañana, dije, bueno, te van a largar comida. Y empecé con un viernes. Y dije, bueno, largamos comida. No largues comida, me decían todos. No te van a alcanzar las manos. Bueno, entonces programamos los días de las meriendas y eran martes y jueves. Y de ahí organizamos el tema de la comida, que eran los viernes. En ese tiempo mi esposo no estaba. Así que era yo y Paula, que éramos las dos cabecillas. Hasta que convencimos a una vecina, Julia, y de ahí empezamos entre las tres. Bueno, yo soy amigo, somos amigos de la pareja y bueno, es de ellos. Y empezamos, cuando ellos empezaron con el merendero, que empezaron a dar la merienda, yo no estaba. Yo no ayudaba, yo sabía, pero no estaba. Cuando empezaron a cocinar, sí. Así que la primera comida que hicimos fue albóndiga, ¿no? Sí, albóndiga con salsa, con arroz. Así que bueno, cocinamos en una olla muy pequeña, no era mucho, es muy grande. Y después, bueno, después, más que nada con el asunto de la pandemia, ya ahora sí, cocinamos en ollas muy grandes. Fue bastante, porque ahora cuando vienen a retirar las viandas, notás que crecieron todos, los más chiquitos ya son re grandes y no, cambia muchísimo. Los extrañás igual, estar todo el día o salir a hacer una actividad o algo, es extraño igual. Igual, ya no creo que quieran jugar, pero por lo menos vamos a tomar mate después de la pandemia, pero sí. Sí, que cuando terminás el día, te sentás y decís, fue un tremendo día y nada, te llena muchísimo.